Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a mi video del análisis de la sinopsis del episodio número 18 de la cuarta temporada de la serie de CW The Flash, el cual es titulado Lose Yourself o Pierdete a Ti Mismo, Perdiéndose a Si Mismo. El episodio se va a emitir el próximo 17 de abril, una semana después del próximo 10 de abril, que es cuando regresa a la serie The Flash con el episodio número 17, y la sinopsis prácticamente confirma lo que ya habíamos pensado desde hace como unas cuantas semanas cuando se reveló el título del episodio. Yo les había hecho un video donde al principio estipulaba que podría tratarse de un episodio de Killer Frost, sin embargo, después de ver el final del episodio número 16, pensamos o tuvimos la teoría de que podría tratarse más de Harry Wells y su adicción al Thinking Cap, al sombrero pensador, que lo está convirtiendo en una persona distinta. Así que les voy a leer la sinopsis como siempre, y después vamos a analizarla. Episodio número 16, Lose Yourself. Cuando Barry Allen y el Team Flash encuentran la forma de entrar en la guarida de Thinker, Ralph Dibny considera cruzar una línea muy peligrosa para derrotar a The Bow. Mientras tanto, Joe West está preocupado por la actitud reciente de Harry, o el comportamiento reciente de Harry Wells. Esta es la sinopsis. Es muy corta, sin embargo, nos dice mucho sobre el próximo episodio. Bueno, más bien sobre el episodio número 18, que al parecer va a tener dos temas principales. El primero es el tema de que por fin encuentran la dimensión de bolsillo, o logran encontrar la forma de entrar a la dimensión de bolsillo donde Thinker tiene su guarida, que es esta guarida que hemos visto desde el principio de la temporada. Y Ralph, al parecer, quiere matar a Thinker, porque bueno, cruzar una línea bastante peligrosa usualmente quiere decir tratar de matar a un villano, tratar de matar a alguien. Ya tuvimos este problema con Barry Allen en la tercera temporada, donde pensaba que quizás debería matar a Groot, o quizás debería haber matado a sus enemigos, cosas por el estilo. Y bueno, pues de hecho, Harry fue la voz de la razón en ese entonces. Pero ahora tenemos a Ralph Dibny, quien quiere cruzar esa línea, la línea incruzable para todo superhéroe de no asesinar a nadie, de no asesinar a un villano. Y que siempre hay una forma, y de hecho eso me gusta, porque uno de los temas principales de el superhéroe de The Flash es nadie muere. De hecho, hay una historia de Wally West como The Flash que se titula Nadie muere, y es uno de los temas principales de un superhéroe que inspira tanta confianza y tanta esperanza, como es Barry Allen The Flash. Y la verdad, esto me da un poco de miedo, porque siento que después de esto el Team Flash se va a volver un poco en contra de Ralph Dibny. Y este es uno de los personajes que la verdad más me han estado gustando, así que realmente no quiero que lo arruinen. Quiero que le hablen bien, quiero que le digan que un ser o un héroe no significa matar a las personas, y no quiero que simplemente lo desfacen y digan, tú sabes que tú no perteneces al Team Flash por hacer esto, así que lárgate. Tengo miedo de que hagan eso, la verdad, así que pues espero que no lo hagan. Y en cuanto al segundo tema, es más dirigido al título del episodio, que es los Yousef. Harry Wells se empieza a comportar de una forma distinta debido al uso constante del Thinking Cap. Sabemos que puede correr el riesgo de terminar como The Thinker, completamente loco, con todo este conocimiento en su cabeza, y pues llega a volverse inestable, y puede llegar a volverse malvado. Y ya lo llevamos discutiendo desde el final del episodio número 16, que esto podría llegar a pasar, y que Harry Wells podría convertirse en una especie de aliado con The Thinker. Sin embargo, si vieron el video que subí hace un par de días, hablando sobre los títulos del episodio 21 y 22, sabemos que el episodio 21 es titulado Harry and the Harrysons, y posiblemente vaya a ser un episodio de intervención para Harry Wells para evitar que siga utilizando el Thinking Cap y evitar que se vuelva malo. ¿Eso o Harry se volvió completamente malo y reclutó a los otros Harrison Wells de otras tierras para poder conquistar el mundo? Cosa que realmente espero que no suceda, porque no quiero que conviertan a Harry Wells en un enemigo. Sería demasiado cliché de temporada 1 y de temporada 2. Así que el título Lose Yourself funciona prácticamente para ambas tramas. No queremos que Ralph Diffney se pierda a sí mismo tratando de cruzar una línea que no debe cruzar, que es matar a Thinker, y no queremos que Harry se pierda a sí mismo, convirtiéndose en una especie de Thinker versión 2.0. Así que la verdad estoy emocionado por este episodio, no creo que vaya a ser para nada un episodio de relleno, simplemente con saber esto lo tenemos presente. Y es muy posiblemente que en este episodio veamos al nuevo meta humano del autobús, que es Folded Man. Ya había hablado un poco sobre él durante mi video del promo del episodio número 17. Si quieren verlo, se los voy a dejar en las pantallas finales, para que puedan ver quién es Folded Man, cuáles son sus poderes. Prácticamente su poder es atravesar dimensiones y entrar a diferentes dimensiones, así que posiblemente utilicen a Folded Man para poder entrar hacia la dimensión de bolsillo y así entrar a la guarida de The Thinker. Pero no pienso que vaya a ser en este episodio, obviamente, donde vayan a entrar, o quizás sí entren, pero Thinker los vaya a derrotar, y Thinker vaya a encontrar una forma de evitar que vuelvan a entrar a su guarida. Ya que el episodio número 19 es titulado Fury Rogues, tiene que ver más de los rogues, así que realmente no creo que eso vaya a tener que ver con la trama de The Thinker, así que no creo que vayamos a tener un cliffhanger tan fuerte para el episodio número 18. Así que bueno chicos, dejen en los comentarios qué es lo que opinan sobre la sinopsis de este episodio, si están emocionados por eso, si no, y pues les recuerdo que Flash regresa, todavía nos quedan otras dos semanas más, hasta el martes 10 de abril. Yo mando un gran saludo a todos, como siempre, esta tarde subiré mi video sobre The Flash número 43 del cómic, que la verdad estuvo genial y no pude esperar a hablar de él. Mando un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!